Una empresa lo que busca es pasta y vamos a poner el mejor ejemplo, el negro de Assassin's Creed. Pero gole, ¿cómo explicas el hostión que se va metiendo Disney cambiando de razas con sus live action y de Acolyte? Porque son series malísimas. Entonces, ahora mismo nos encontramos en una polaridad tan grande respecto a este tema que da igual qué es lo que haces o lo que no haces, siempre vas a tener gente en contra. Ejemplo. Bueno, y luego el otro debate que tenemos hoy es el que ha planteado Víctor de Velops. Que si por si acaso no lo sabéis, Víctor de Velops ha creado otro canal, un canal secundario, que yo a este le tenía bastante perdido el ojo, tío. Y ha sacado este vídeo de desarrollador de videojuegos desmonta el mito sobre la inclusión y la agenda woke. Las empresas de videojuegos se componen de gente diversa, con diferentes etnias, orientación sexual, etc. Y el hecho de que los propios desarrolladores sean más diversos ha contribuido a que los videojuegos también lo sean. Y esto no sucede solo en Occidente. Incluso empresas japonesas tienen hoy en día muchos trabajadores occidentales en sus filas. Cuando hablamos de diversidad y de por qué meten personajes o etnias distintas a las que veíamos antiguamente, es que tiene sentido. Y esto yo nunca lo había hablado porque realmente no conocía yo este hecho. Claro, si tú estás trabajando, por ejemplo, en un estudio de desarrollo de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos es un país donde hay 50.000 trillones de culturas metidas en un solo país o en un solo estado. Y si tú, por ejemplo, abres una empresa de videojuegos, te va a venir un tío que su ascendencia es china, te va a venir un tío que su ascendencia es de Angola, te va a venir un tío que su ascendencia es de X o de Y, o incluso son de países distintos, tío. Y dices, hostia, es que tiene sentido que los propios desarrolladores se quieran ver representados en su propio videojuego. Pero eso significa que hay una agenda. No. Simplemente que el puto chino que trabaja en Naughty Dog quiere meter a un chino. Pues dice, ese soy yo. Mira el chino. Y no es bolsa de basura, pasillo, hoteles. No, o sea, es en plan, joder, es mi cultura y me gustaría que mi cultura se hubiera representada en el juego o que hubiera una persona de esta ascendencia en este videojuego. Me pega, le meto. Yo como españolito, me cojo, me meto en Naughty Dog y me dice, oye, que vamos a hacer un nuevo personaje. Y digo, hazle Curro Jiménez, hazle Curro Jiménez. ¿Sabes quién es Curro Jiménez? Y cojo, empiezo a imprimirme Curro Jiménez y lo voy pegando por la empresa. Digo, mira Curro, mira Curro Jiménez, mira Curro. Y que coma tortilla de patata. Y cojo y le meto ahí. Y con toda su polla. Y si puedo, meto una de esas viejas de pueblo que te hacen escáner cuando ven a alguien que no es del pueblo. Que esté así, le metía. O sea, lo metía. Y digo, ahí está. La libertad creativa en el mundo de los videojuegos impera. Y la realidad es que quienes toman esas decisiones, las decisiones de incluir o hacer sus juegos más o menos inclusivos, son directamente los desarrolladores. Larga. Y la respuesta larga es lo que diga el mercado. Como sabéis, los videojuegos son obras culturales, efectivamente. Pero sobre todo, son productos. El objetivo máximo de un videojuego es vender mucho y generar la mayor cantidad de dinero posible. Esto sí lo habíamos hablado. Una empresa lo que busca es pasta. Y vamos a poner el mejor ejemplo. El negro de Assassin's Creed. El negro de Assassin's Creed está metido porque da pasta. Porque da pasta. Porque se va a hablar de... Porque se va a hablar de ello. Porque mucha gente se va a ver representada. Porque da pasta. Si Ubisoft no lo ha metido porque diga, vamos a coger a Yasuke, que es un personaje histórico que me mola Cantidubi. No. Lo hace. Único y exclusivamente por pasta. Ya sea pasta a través de que mucha más gente consuma el tráiler. Ya sea pasta porque viene una inclusión. Es pasta. Es que es pasta. Y aparte, que eso no lo saqué porque se me olvidó o cerré la pestaña o lo que fuera. Lo reconoció Ubisoft. Ubisoft reconoció que metió a Yasuke única y exclusivamente por un tema de pasta. La propia Ubisoft dijo, he metido al negro por pasta. Hasta tuvo que salir de ellos y decirle, joder, que no me has metido por dinero. Porque al principio te decían, el rigor histórico, no sé qué, no sé cuántos. A la semana dijeron, que no, coño, que es por pasta. Es que claro, tío. Es que se entiende. Se entiende perfectamente. Y es dinero. Todo esto es dinero, tío. Y para conseguir eso, las empresas de videojuegos siempre han tratado de diseñar sus productos de forma que las fricciones provocadas por aspectos culturales que puedan ser malinterpretados se reduzcan lo máximo posible. Pero eso no es algo que provenga de un lobby woke ni nada por el estilo. Es algo que se lleva haciendo en la industria desde que los juegos existen prácticamente. Ahí yo voy a hacer un matiz a lo que ha dicho Víctor. Porque dice, lo que se intenta es reducir la fricción con el consumidor lo máximo posible. Pero para mí ahora mismo hay un problema muy grave y es que mucha gente está viendo el hecho de este tipo de inclusiones como algo forzado y está viendo este tipo de inclusiones como algo negativo. Entonces, ahora mismo nos encontramos en una polaridad tan grande respecto a este tema que da igual qué es lo que haces o lo que no haces, siempre vas a tener gente en contra. Ejemplo, Wukong no ha sacado mujeres, ni ha sacado hornos sexuales, ni ha sacado nada por el estilo. ¡Bú, qué de vuelo me ha salido eso! Y ha tenido problemas. Assassin's Creed ha metido a Yasuke y ha tenido problemas. O sea, ahora mismo da igual dónde te posiciones, cómo te posiciones, qué personajes metas, qué personajes no metas. Siempre vas a tener una contrapartida, da igual lo que hagas. Siempre va a estar mal, para según qué personas. Entonces, aunque es verdad que ahora mismo impera muy fuerte el hecho de la inclusividad, distintas razas, distintos sexos, distintas relaciones, etcétera, 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 de un tiempo a esta parte nos podemos ir al otro lado. O sea, podemos ver que ahora mismo que la gente empieza o deja de aceptar relaciones homosexuales dentro de los videojuegos, empieza a dejar de ver como algo positivo, el hecho de que haya distintas razas, empieza... Y vemos a lo mejor exactamente lo contrario. Y los videojuegos pueden virar perfectamente a ese... O sea, igual que ahora mismo estar en un sitio, pueden virar perfectamente al otro lado de la... No sé cómo decirlo, de la percepción de la gente. Y son discursos raros. Son discursos raros. Porque si volviéramos a una época donde en los videojuegos no hubiera relaciones homosexuales... ¿Qué pasaría? ¿Pasaría algo o no pasaría algo? Yo creo que sí que pasaría. Los gays y las personas que sienten amor, afecto o lo que fuera por personas de su mismo sexo existen. 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 Y por el hecho de que no salgan en un videojuego, no van a dejar de existir. Pero esas personas lo que van a pensar es en plan... No existimos para la gran mayoría de la gente. Y eso también me apena. ¿Existe la inclusión forzada? En mi opinión sí que existe. Y se nota cuando un producto ha metido ciertos personajes única y exclusivamente por un tema de pasta. Para mí hay una clara diferencia en cómo Ubisoft ha metido a Yasuke y todo lo que ha generado a Yasuke. Y otros juegos donde han metido temas mucho más polémicos y lo han llevado muchísimo mejor. Como por ejemplo Life is Strange. Efectivamente, Life is Strange. Y está muy bien hecho. Y es porque simplemente los desarrolladores querían contar una historia donde dos chicas se terminan enamorando y se terminan haciendo la tijera. Es bonito. Pues ya está. Dice, pero yo creo que la mayoría de la gente no tiene nada en contra de personajes negros, gays, etc. El problema es cuando fuerzas la inclusión, una ideología como Suicide Squad. Es que estamos viendo muchos productos que ahora mismo simplemente hacen pandering a ciertos movimientos única y exclusivamente por la pasta. Y es correcto o es incorrecto. Si da dinero, es correcto. Porque tú lo estás haciendo única y exclusivamente por un tema monetario. ¿No? O sea, si tú estás metiendo banderas gays y estás metiendo, yo qué sé, si no se la da media en Europa medieval, lo estás haciendo con un único objetivo que es ganar pasta. No lo estás haciendo por X o por Y. Lo único que están pensando es, esto da pasta. Y lo vamos a hacer así. Por ejemplo, todos recordaréis que durante los años 80 y 90, en videojuegos japoneses que llegaban a Occidente, se solían eliminar símbolos religiosos. Y os preguntaréis, ¿por qué en aquella época se eliminaban las cruces y símbolos cristianos? Bueno, pues el motivo es que habitualmente eran los padres quienes compraban los videojuegos a sus hijos. Y en Occidente, y particularmente en los Estados Unidos, la clase media, que era el público potencial, el eye target de esos videojuegos, era un público de un marcado carácter religioso. Y por eso se eliminaban este tipo de símbolos. Correcto. Es que, lo de los símbolos religiosos, Castelvania, por ejemplo, tiene censura. Ya lo habéis visto con videojuegos de Nintendo de primera hornada. Se eliminaban todo lo que fuera una cruz, todo lo que tuviera un mínimo de sentimiento religioso se eliminaba. Y Víctor hace muy bien en señalar juegos como Mortal Kombat, donde la sangre era verde y no tenía sentido alguno. Y recordar que en los años 90 había juicios con rockeros, con videojuegos, y porque estaban pervirtiendo la mente de los chavales jóvenes. Y tú dices, y ahora lo ves, pasado el tiempo, y dices, es que no tenía ningún sentido. Pero en esa época se censuraban los videojuegos y se hacían ciertos movimientos comerciales, única y exclusivamente, para no cabrear a cierta gente. Si es que no hay que darle más vueltas. Todo lo que veáis de estos movimientos es pasta. Es pasta. ¿Hay ideología detrás de los videojuegos? Obviamente sí. O sea, el mejor ejemplo es Metal Gear Solid. No, Metal Gear Solid es apolítico. Mis cojones. Mis cojones es apolítico. Spider-Man 2 no tiene política. Spider-Man 2 tiene política metida. Y lo sabemos todo de las tofas. De las tofas tiene política. Y lo sabemos todos. Y lo sabemos todos. Con que tengas dos dedos de frente y un poco de análisis crítico, sabes perfectamente lo que hay ahí. Igual que en serie, igual que en animación, o igual que en todo. En todo. Una cosa es meter un poco de ideología o un sentimiento de cómo ves tú el mundo bajo tu perspectiva. Y otra cosa bien distinta es decir que hay una agenda. Dice Yaya, da la puta casualidad que el problema es siempre que haya mujer protagonista, un señor racializado, cualquier otro colectivo poco representado. Que cosas que nunca jamás oídemos hablar de que han forzado la inclusión de un hombre blanco. Es que eso está normalizado, Yaya. Es que eso está normalizado. O sea, si tú te cogías un juego de Super Nintendo, era, yo qué sé, tíos mazados. Y, tío, es que faltaba el quantum duro para haberlo follado al final del juego. O sea, es que, yo qué sé, rescata a la princesa, el tal. Era la misión de ese momento. Es que, de hecho, los juegos de Super Nintendo estaban basadas en películas de los años 80 y los años 90. ¿Contra qué es? Contra es dos tíos americanos, bufados, testosterona muerte, con un bazooka. Porque es la representación de esa época. Y hay que reconocer que ahora mismo, en los videojuegos, estamos viendo la representación de la sociedad. Guste o no guste. Por eso digo que, si la sociedad cambia y vira, y parece que está virando, vamos a ver cómo los videojuegos se adaptan y viran hacia lo que la sociedad decida. Si la sociedad se radicaliza o se va a extremos, vamos a ver que los videojuegos se van a ir a extremos. Yo no quiero que pase eso. Sinceramente, y lo he dicho muchas veces, creo que estamos en el mejor momento de la industria. Harry Potter es un juego en 1890 donde ves Chinese people por ahí dando vueltas, ves negros, ves, yo qué sé, de todos los medios sudamericanos. Porque parece que los sudamericanos no existen en ninguna de todas estas... Que eso no se habla nunca. Pero, ¿habéis visto vosotros algún sudamericano en algún videojuego? ¿O algún latino? O sea, algo que vaya del sur de Estados Unidos hacia abajo. ¿Vosotros habéis visto alguna persona representada? Y si tienen representación son siempre señores de la guerra, cocainómanos... Dices tú, coño, han cogido un continente entero y han cogido y dicen, son todos delincuentes. Y de hecho, creo que la gran mayoría de la inclusión que estamos viendo de otras razas y de otros sexos y demás viene única y exclusivamente por Estados Unidos. Viene única y exclusivamente por Estados Unidos. Porque en Estados Unidos cada vez es más multicultural. Por ejemplo, todo el tema de latino en Estados Unidos está pegando súper fuerte desde hace ya un par de décadas. Y por eso estás viendo cosas como Miles Morales, que viene de Marvel para simplemente buscar ese público. Viene de Marvel. Marvel, cuando creó Miles Morales en The Ultimate Spiderman, lo hizo única y exclusivamente para llamar la atención del público latino en Estados Unidos. Y de ese personaje se ha transferido a los videojuegos. Ahí es cuando nace Miles Morales. No nace con los videojuegos, no nace con la expansión de PlayStation 4 de Miles Morales. Y los Spiderman, que son coreanos o de ascendencia coreana, son todos estadounidenses que sus padres son de X o Y. Pero son estadounidenses. Y es por eso, porque existe también esa representación. Porque en Estados Unidos cada vez son más plurales, cada vez el videojuego se tiene que adaptar más a Estados Unidos y por eso meten esa inclusión. Pero gole, ¿cómo explicas el ostión que se va metiendo Disney cambiando de razas con sus live action y Diacolite? Porque son series malísimas. ¿Vosotros creéis que una serie se hunde o una película se hunde porque sale una persona de otra raza o porque la película es mala? Porque yo creo que es por lo segundo. O sea, si la serie y la película es mala, no la va a ver nadie. Simple y llanamente. Las dos cosas, puede que para mucha gente sean las dos cosas. Dicen Omidor, el episodio de Gaze de la serie de Last of Us es el episodio mejor calificado por la audiencia en toda la serie. ¿Ya está? ¿Y hay algún problema? No. ¿Es inclusión forzada que haya dos personajes homosexuales que se enrollan y tienen sexo anal en la serie de Last of Us? No. ¿Por qué? Porque la historia es bonita. No lo sé, no lo he visto. Pero la historia es bonita, está bien explicada, son buenos diálogos, mola, es muy bueno el episodio. Me lo voy a ver. Y no va a haber ningún tipo de reacción mala. Y ese es para mí lo que creo que al final explica que sí hay inclusión forzada en según qué cosas, porque lo que buscan es única y exclusivamente la pasta. Y hay gente que es capaz de hacer buen media, te meten distintas razas, distintos personajes, distinto tal, y no pasa absolutamente nada. Y da igual que raza salga en un videojuego, da igual la orientación sexual de X o Y personaje, porque si está bien hecho y está bien explicado y está hecho con amor y con cariño y tal, la gente lo va a consumir, tío. Gracias.